escupidera soñar una escupidera y peor si se aparece sucia indica que no estamos manejando correctamente nuestros asuntos lo que naturalmente producirá malos resultados a corto plazo soñarse escupiendo hacia una escupidera anuncia que pronto puedes sufrir frustraciones por malas conductas o por un mal trabajo en sueños las escupideras simbolizan la necesidad de analizar nuestros comportamientos y cambiar aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos impiden avanzar soñar que escupimos por fuera de la escupidera insinúa que nuestros proyectos se verán frustrados por obstáculos que nosotros mismos nos impondremos limpiar una escupidera simboliza que nos hemos hecho conscientes de los errores que estamos cometiendo